Ahora nos ocupamos de la conferencia de prensa que brindaron ayer los métodos delegados. Los trabajadores del subte denunciaron una campaña de difamación en su contra por parte de la empresa Metrovías y del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se aseguran que los están responsabilizando por las fallas en los servicios. Se trata de una campaña difamatoria que estigmatiza a los trabajadores por los graves problemas que hay en los subtes, que son en realidad por falta de inversión, mantenimiento e interés en ofrecer un servicio apropiado a los pasajeros, dijo Roberto Pianelli, titular de la organización en una conferencia de prensa convocada en el mediodía de ayer. En los últimos dos años hubo cuatro muertes de trabajadores y cuatro accidentes que dejaron a otros trabajadores con secuelas, según el representante gremial que llamó siniestros y no accidentes a estos hechos. Los problemas del subte se podrán evitar si Metrovías respetan las normas de seguridad y es base, controla a la empresa, que es su obligación. Pianelli precisó que las cuatro muertes se produjeron por descargas eléctricas de alto voltaje, con excepción de la última que ocurrió cuando una formación arrolló a un trabajador que realizaba tareas de limpieza el último 28 de septiembre. En las últimas horas, nuevamente la línea B de subterráneo estuvo desarrollando sus tareas con algunos problemas, dificultades. Ayer hubo un nuevo corte de energía, por lo que se interrumpió el servicio. Por este motivo y por todas las situaciones que se vienen dando a lo largo de las últimas semanas, brindaron esta conferencia de prensa a los representantes de los metros delegados, los trabajadores del subte, y denunciaron una campaña difamatoria y que ellos no son los responsables de las fallas en los servicios. Gracias.